El 9 de enero de 1905 fallecía a la edad de 74 años la educadora, poetisa, escritora, feminista y anarquista de origen francés Louis Michel. A pesar de su empeño y su gran pasión por la pedagogía nunca pudo ejercer oficialmente como maestra al negarse a jurar lealtad a Napoleón III, trámite necesario para la obtención de la titulación. Por ello desde 1852 con 22 años dedicaría parte de su vida a la apertura de escuelas libres donde poner en práctica su sistema de enseñanza, un sistema basado en la participación, la ciencia, la igualdad y donde castigos, religión y obediencia ciega no tenían cabida. En 1871 formaría parte de los comités vecinales y revolucionarios de París y jugaría un papel fundamental en el desarrollo y estallido de los acontecimientos que desatarían la comuna. Participaría en manifestaciones y protestas destacando pronto por no dudar en enfrentarse a las tropas arma en mano cuando éstas comenzaron a disparar. Como pobre, obrera y mujer participaría en la primera línea de la revuelta rechazando discursos reformistas y abogando sin tapujo por la revolución social. Deportada tras la derrota de los revolucionarios, a su regreso es recibida por una multitud. Una vez abrazado abiertamente los ideales anarquistas, en 1883 enarbolaría durante un mitin en París una bandera negra, proponiendo la adopción de ésta como símbolo propio por parte de todos los anarquistas del mundo entero, algo que progresivamente se instauraría como tal. Bandera negra por nuestros muertos y nuestras ilusiones, explicaría. Una bandera negra en definitiva opuesta a las banderas y colores de las naciones burguesas e internacionalista y en definitiva representando a una clase y no a un país. De nuevo en prisión, encabezaría una revuelta junto a prostitutas presas. Sufriría un atentado un poco después durante otro mitin, ya en libertad. Aún así, y herida de bala en la cabeza, se negaría a denunciar a su agresión fiel a sus convicciones, negándose a tener ningún tipo de contacto o colaboración con el aparato judicial, policial o estatal al que consideraba enemigo suyo y de su clase. En numerosas ocasiones vería conmutar sus sucesivas condenas por medidas de gracia que siempre rechazaría si no eran aplicadas sobre todo sus compañeros presos por igual. En una ocasión, tuvo que ser obligada a la fuerza a abandonar una celda en este sentido. Exiliada en Londres, gestionaría allí también una escuela libertaria y de nuevo, a su regreso en Francia, sería recibida por una multitud. Con 74 años recorrería Francia aprovechando el respeto de la clase obrera y los desfavorecidos a su nombre y vida, alentando a la revolución. A pesar de tener ya su salud muy deteriorada, dedicaría a incitar a esa revolución que tanto quería hasta el último de sus días, falleciendo poco después en Marsella. Más de 10.000 personas acompañarían días después su féretro. Trasladado en tren a París durante 14 kilómetros desde la estación hasta el cementerio de Levalio. El pensamiento, actitud y práctica de Luis Michel dejarán un legado fundamental para el pensamiento feminista, revolucionario y anarquista. También para la historia de la pedagogía y el movimiento obrero en general. Una vida dedicada a un profundo sentimiento libertario y un innato desprecio por la injusticia y la desigualdad. Luis Michel es una de las personalidades más importantes de la historia contemporánea y no solo por el ámbito contestatario, sino en la historia en general. Como ella misma decía, con palabras más bellas sin duda en uno de sus poemas, el paso del tiempo también significa que todo pertenece al futuro. Que los vencedores no deben olvidar nunca en su regocijo que tienen siempre mucho más que perder que los vencidos y que las ideas no se las pueden matar a base de cañonazos ni si les pueden poner esposas.